¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la señal de Azteca 1! Y vámonos a buenas noticias. Mire, alumnos del nivel primaria, secundaria y preparatoria de San Luis Potosí obtuvieron 15 medallas en la última edición de la Olimpiada de Matemáticas a nivel nacional. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Estatal detalló que luego de haber obtenido 186 medallas en la etapa estatal, San Luis Potosí obtuvo 5 medallas de oro, 6 de plata y 4 de bronce en el certamen a nivel nacional. ¡Muchas felicidades a estos jóvenes estudiantes! Y en la historia de hoy preparamos este reportaje especial en torno a quienes se dedican a impartir la justicia en el cuadrilátero. Los referees potosinos, quienes con pasión y preparación se entregan a la afición. Odiado por muchos, el referee es una de las piezas fundamentales dentro de los encordados en nuestro país y en lo particular en San Luis Potosí, más que impartir la justicia entre rudos y técnicos, se convierte en juez y parte, incluso llevándolo al protagonismo en las arenas locales. Yo he llegado a los encordados aquí, siendo mi casa esta arena coliseo. Yo empecé a vender tortas, refrescos aquí. Mi papá era el referee de aquí, oficial de la arena coliseo. Yo a él nos traía desde chiquitos y nos empezó a meter a la lucha libre, nos empezó a meter aquí. Gracias también a la empresa Rayos de Plata, con ellos fuimos creciendo aquí, lo que es la arena coliseo. Conocido por los fanáticos del pancracio local, como el Cachetes, comienza su proceso de preparación bajo los reflectores del cuadrilátero, en un improvisado camerino al aire libre. Ahí, en una silla de plástico, coloca la foto de su padre, también ex-réferi de profesión, y la virgen de San Juan de los Lagos, a quien se encomienda en cada función. Yo le doy las gracias a mi señor padre, que ya me lo tienen arriba, me lo tienen en las manos de Dios. Él es el que me lo recomiendo mucho, antes de subir al ring, y si era el trabajo que él me enseñó, porque él me enseñó a ser refere, por él soy refere, si no yo todavía siguiera luchando. Tras dar las tres palmadas sobre la lona del ring, la emoción crece en la afición, y los aplausos invaden las pequeñas arenas. ¡Ven, ven, lucha! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué es para usted estar en un cuadrilátero con tanta gente, con tantas emociones, tantos sentimientos encontrados? Para mí todo eso se me enchina la piel, para mí es bonito regresar otra vez a los encuerdados, cuando luchaba, cuando no luchaba, cuando veía a mis compañeros luchar, es una emoción que no tiene precio, y eso es muy bonito ver a los compañeros. Enrique Jiménez, conocido como El Choche, es otro de los referees con más trayectoria en el deporte espectáculo, incluso, fuera de escena, son auténticas estrellas. Me da mucho gusto que tome mucha gente de donde ande, me reconoce, me habla, se toma fotos conmigo, ya que fui un luchador carismático, y ahorita en la actualidad como refere, también lo estoy haciendo, como me enseñó mi señor padre, el Gabila. ¡Ven, ven, ven, ven! Datos de la Comisión Municipal de Vox y Lucha de San Luis Potosí, revelan que actualmente se tiene registro de cinco referees con licencia, como lo establece el reglamento. Sí, claro que sí, tenemos un reglamento, más que nada por la Comisión de Vox y Lucha, yo tengo que recibir las órdenes por el comisionado, y ser el protagonista del deporte para darle el espectáculo a la gente. Aunque en ocasiones su único pago es el cariño del público, la pasión y las ganas de consolidar una carrera en este deporte, es el motor que los alienta a seguir impartiendo la justicia en las pequeñas arenas donde se presentan, siempre con la fe y la preparación que toda profesión requiere. Me encomiendo primeramente a la Virgen de Guadalupe, a Diosito, a Jesús, y rezar antes de venir aquí a las funciones de Lucha Libre, y como me preparo, ir a entrenar todos los días, martes a viernes, y sábado, domingo y lunes, evento de Lucha Libre. Y hablando de deportes, recibimos con mucho gusto a mi compañero Santiago Chapoy. Gracias mi querido George, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, voy a aprovechar las personas que nos acompañan, como siempre puntualmente a la hora de la comida, momento de conocer información del mundo deportivo a través de Hechos Meridianos San Luis. 24 horas después de que la ruleta en Las Vegas le giró mal a Diego Coca, México debe pensar en Copa Oro. Día libre en Houston y momento de béisbol para Guillermo Ochoa, quien se lanzó al partido de los Astros contra los Mets. Otros aprovecharon para irse de compras al mall que está enfrente del hotel de concentración. Por su parte, Edson Álvarez pasó la tarde con su familia, y al volver atendió a los aficionados que esperaban por la foto la firma del jugador del Ajax. El co-camión se desvieló, pero ya está listo el Lamborghini. El cuerpo técnico de Jaime Lozano fueron los primeros en llegar al hotel sede para iniciar el proceso. Reencuentro del auxiliar Ryota Nishimura con David Medrano, quien cubrió al equipo en aquella medalla de bronce en Tokio. Luis Romo, que pasaba por ahí y que estuvo en el proceso olímpico, también tuvo la posibilidad de ver a viejos amigos. ¡Cayó la noche en Houston y con ello Jaime Lozano, quien toma el reto más importante de su carrera! El Jimmy que viene de interino, pero que en su mente sabe que si gana la Copa Oro, puede escribir su nombre en un contrato rumbo al Mundial del 2026. Omar Villarreal, Azteca Deportes. Bien, ahí está la información generada en las últimas horas en el ámbito deportivo. Con esto nos despedimos, Jorge amigo. Regresamos contigo. Excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos por acá el día de mañana. Gracias, querido Santiago. Y así estamos llegando al final de este noticiero. Yo soy Jorge López Pérez. Recuerde sumarse a la conversación en las redes sociales. Ahí nos encuentra Como TV Azteca, San Luis Potosí. Que tenga usted una excelente tarde de miércoles. Si está comiendo, buen provecho. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!